El grupo 5 conquistó Italia y puso a bailar al propio Berlusconi. Veamos el reportaje de René Castellumén. Esta vez le tocó a Europa recibir nada menos que en Italia, la histórica Italia, a la vorágine cumbiambera del increíble Grupo 5. Esta es la crónica de una de las mejores giras de la banda de Monsefú llevada a cabo la semana pasada en medio de la histeria que provoca entre los peruanos migrantes su presencia como indiscutible conexión con la patria querida y añorada que baila y canta sus temas como si fuera la última vez. Todo comenzó en la fascinante Milán, la ciudad más industrial de la península, urbe que los más de 12 integrantes del grupo recorrieron con la pasión de los turistas. Como aquí, al pie del famoso castillo Esforcesco, construido alrededor del año 1450 y que era una fortaleza defensiva, un palacio de duques y hasta refugio de militares en guerra. Un hermoso lugar que no fue ajeno al contagio musical que estos peruanos norteños propagaban entre las visitantes. El grupo 5 ha sido un alto a las fotos para dejar su semilla de recuerdo a cualquier afortunada. ¿Qué tal las italianas? ¿Qué tal? Las italianas son velas, velas. Muchos velas. Claro que sí, no hay nada como las peruanas. Pero las italianas sí es otro tipo de carne, pesca aviarte ya. Pero lo bueno, lo intenso, vino por la noche. Cuando en las afueras de la discoteca Fanny Star, los esperaban más de un millar de peruanos y peruanas que aprovecharon en mandar sus saludos en italiano. Un placer que el grupo 5 arriba, ¿verdad? Un saludo a Milano, la gente de Yauca, la gente de Yauca. Saludos a Tuti, a la gente de Italia y aquí en Perú, aquí al grupo 5. Saludos a Tuti el Callao. A Tuti. A Tuti. Una variopinta colonia de gente trabajadora que incluía también algunos angelitos como Michael, Lucho y Kennedy. Verdaderas joyas culturales extraídas de los bravos conos limeños y del Callao, estudiantes de cocina y de turismo, prestos a la diversión y a la palomillada que se venía. La gente del Callao, la gente del Marca, que habla con la batería pulenta, veo eso. Danita. Danita. ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Qué barrio? ¿Piedes Salvador? Buenas noches, de esta parte de Agustino. Saludos a Tuti Noe. Allí también ya estaba haciendo su cola un notable ramillete de travestis peruanos, esos que son tan exitosos y famosos en Milán, la capital de la moda, y que siempre le habían huido a las cámaras, pero solo hasta hoy, noche en que la cumbia los obligó a salir de sus habitáculos. ¿Cuánto tiempo ha esperado? Oh, tantísimo. ¿Cuánto, más o menos? Hoy, como un año. ¿Cuántos años? ¿Está feliz de estar acá? Atentísima, acá con mi amiga. Mira la cola que hay. Grupo 5. Entonces, el grupo 5 hizo al fin su aparición y la discoteca italiana plagada de chicas guapas se llamó Perú. Era el momento de presentar al nuevo cantante, el nuevo frontman del grupo, este joven de 24 años llamado Pedro Loli, quien alocó al respetable entonando el tema Hipocresía. Pedro Loli, quien alocó al respetable entonando el tema Hipocresía. Pedro obtuvo una respuesta tan inmediata como apasionada de todas estas agitadas jovencitas, y no tan jovencitas que lo llenaron de besos que nunca olvidará en este su debut en las giras internacionales del grupo, nada menos que en Italia. A ver, a ver. Hasta ahora lo tengo, me dijo, oye, ¿tú dónde estabas metido? No, siempre he querido, he querido de repente, si te hubiera encontrado antes, y bueno. Su primera gira. Feliz, sí. Así entran todos. Así entran todos. Pedro Loli causó tal revuelo que provocó incluso que algunos jóvenes también le quieran dar un ósculo oportunista. Allí, en medio de la culebrítica interpretada por el genial Toño Sosaya, en medio de las inacabables chelas estaban los peruanos. Algunos ya con pinta de padrinos italianos que, a pesar de sus progresos, eran inevitablemente opacados por esta pareja ineludible sincretismo ítalo-peruano, conformada por el portero de bar, Marco Ferrollaro, y esta peruana antes peruano que conquistó su corazón hace cinco años. Ella, ahora llamada Yanela, quien estaba rodeada de sus notables amigas, logró que, por amor, su envidiado galán italiano se tatúe para siempre a Sarita Colonia en su hombro derecho. ¿Quién te la enseñó? ¿Quién te enseñó ese concepto? La historia. Nada más. Y mi pareja se encontró con un novio que ya sabía todo de Perú. ¿Ah, sí? Claro. ¿Sarita Colonia? ¿Sarita Colonia. ¿Por eso se enamoró de ti? También. Pero faltaba el baño popular de rigor a Luchito Cuellar, quien también fue alcanzado por estos labios femeninos que habían esperado años para poder besar sus generosos cachetes. Un acoso que en el caso del anteriormente mencionado Pedro Loli lo persiguió implacablemente hasta el autobús. ¡Dale un beso, dale un beso! ¡Dale un beso! ¿Quién te da un beso? No, tengo que subir, tengo que subir. ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Silvia! ¡Silvia! Luego, a pocos kilómetros, llegaría Torino. Un viaje en el que los heroicos Grupo 5 aprovecharon para descansar porque así transcurre la vida de estos muchachos en hoteles, aeropuertos y carreteras. Habíamos llegado a la discoteca XL y un grupo de vecinos italianos del barrio que no sabían la bulla que se les venía los saludaba con curiosidad. Probaron sus instrumentos, se cercioraron de que todo esté bien y aseguraron que por la noche iban a llenar el local. Nuestro primer concierto en Torino, segundo aquí en Italia y esperemos que se llene. ¿Se llenará el local o no? Yo creo que sí. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. ¿Está bueno, no las luces? No, sí. Está chévere, está chévere. Dicho y hecho, por la noche la discoteca XL se llenó. En el local del costado, la juventud italiana se preparaba para un concierto de heavy metal.